¿Qué onda UbiGamer? Yo soy Marina y este es el canal de Ubisoft México. Como ustedes ya saben, los Rabbids han invadido México. Sí, los puedes encontrar en la McCajita Feliz en McDonald's. Y yo vine a McDonald's a ver qué tanta locura están haciendo por aquí. ¿Me acompañan? Chicos, estoy aquí con Iván Romero, que es coordinador de Mercadotecnia de McDonald's. Y nos va a decir cómo ha sido la aceptación de los Rabbids, de estos conejitos locos aquí en McDonald's. Bueno, los niños realmente han aceptado bastante lo que es Rabbids dentro de la Cajita Feliz. Tenemos varios juguetes donde los niños pueden interactuar, divertirse. Nuestras consolas, las actividades del pintacaritas con las anfitrionas han tenido bastante impacto dentro de los restaurantes McDonald's para crear una experiencia extraordinaria. Alejandro Rodríguez es promotor de Rabbids Invasion aquí en McDonald's y nos va a contar cómo se están portando los niños con los Rabbids. Lo han aceptado bastante bien el juego, la verdad les ha gustado mucho. De hecho, han venido muchos niños a jugar con nosotros y sus padres también han comentado que les gusta mucho el juego. De hecho, muchos niños ya tienen el juego en su casa, pero les gusta y vuelven a jugar. Y aparte, con sus niñecitos de Rabbids que les regalan, pues interactúan un poquito más. Les ayuda mucho a coordinar el cuerpo. Entonces, eso está muy, muy padre. Por eso sí lo recomiendo, Cañón. Los Rabbids son divertidos. Y me parecen muy divertidos porque me dicen que tienen el cerebro de chorlito. Pues los Rabbids sí me gustan porque son padres y luego son chistosos. ¡Guau! 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 ¡Guau!